Y el grito de las chicas Después de un crudo invierno ha florecido El jardín de mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa, flor de aurora Perfumarte otra vez mi corazón Vive mi alma una nueva primavera Se ha poblado de trino mi existir Y en el cántaro fresco de tu boca La miel de la pasión mujer de vivir Que nada acaba, no se pare Dueña de la bella zona de miel y luna que compartimos Usted, en eso tus ojos dulces y... Muchas gracias Por siempre, por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Mira, hermanito, mis hermanos Quederte hoy a mi lado es como un sueño El que nunca quisiera despertar Estoy tocando el cielo con las manos Me da miedo tanta felicidad Mi canción es una rama florecida Que ha brotado del milagro del amor Y su bruto será el dulce bruto De la felicidad De la felicidad para los dos Mi vida Que nada acaba, no se pare Dueña de la bella zona de miel y luna que compartimos A ver cómo canta la chica En eso tus ojos dulces quiero mirar Muchas gracias, hermano Por siempre amor Por siempre amor De Gardo Rambo dice Por siempre amor Por siempre amor Y ella llamó